Este nuevo régimen penitenciario no solamente es exclusivo de este Rodeo 2, en Rodeo 3 también hay nuevo régimen penitenciario. Hay condiciones de reclusión para los compatriotas que tienen, bueno, que cometieron algún error en su vida, que cometieron un delito y que por esas circunstancias están recluidos en estos recintos, pero el gobierno revolucionario les está dando condiciones dignas para que tengan la oportunidad de superar esas circunstancias de la vida y puedan, cuando salgan de aquí, con la ansiedad de libertad, integrarse de nuevo a su familia y los venezolanos, bueno, a seguir construyendo la patria y los extranjeros que retornen a sus hogares desde el lugar de donde estén. Los mejores testigos de lo que aquí se está haciendo son los propios privados de libertad y sus familiares. Y de todas maneras, como decía nuestro Comandante Supremo, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Yo creo que aquí, esto que nosotros hemos logrado, es un digno ejemplo de lo que debe ser un sistema penitenciario revolucionario. Entonces, bueno, yo estoy satisfecha. Desde esta mañana envié a todos los equipos de dirección del Ministerio, a todos los directores generales, a que vinieran ellos directamente a abordar la situación mientras uno adelanta otras tareas que no puede delegar. Y estuve, bueno, hasta esta hora, yo estaba ansiosa por venirme. Ya voy a empezar yo a hacer mi recorrido, ¿no? Porque ya tengo los reportes de todo. Entonces, como siempre, los directores me dicen, ya no hay novedad. Había un detallito por aquí. Se superó, estamos enfrentando la situación para ir corrigiendo sobre las exigencias, dando la respuesta sobre la marcha. Pero, sin embargo, a nosotros el Comandante Supremo, Hugo Chávez, nos enseñó a que somos nosotros los primeros que tenemos que estar al pie, al frente de todas las situaciones, garantizando que todo marche como debe funcionar. Le puedo decir al pueblo venezolano que ya puede empezar a sentirse orgulloso del nuevo régimen penitenciario conseguido en revolución. Y hacia allá vamos. Esa es la ruta que nosotros tenemos trazada. El rescate de todos los recintos para darle verdaderas oportunidades y condiciones de dignidad a las personas que cometieron algún tipo de delito y que por esas circunstancias llegaron a un recinto penitenciario. Pero nosotros estamos convencidos que no es dejándolos en el abandono como se logra combatir los índices de criminalidad, sino dándole una oportunidad a las personas que cometieron algún delito para arrancárselo de las garras a la delincuencia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que hay diversos talleres, unidades socioproductivas que tienen involucrados a un grupo importante de privados de libertad. Por ejemplo, aquí en Rodeo 2 hay una panadería. Creo que hay unas tomas de apoyo, ¿no? Ustedes la pueden observar en las tomas de apoyo a través de Venezuela en televisión, nueve internos laborando. Hacen un pan riquísimo. Todo el pan que se elabora, la fórmula, debe ser las recetas mágicas que dan en la caja de trabajo penitenciaria, en el instituto. Pero de verdad que es un pan bien sabroso, una fórmula que, bueno, debe ser un secreto del arte culinario de nuestros compatriotas de la caja de trabajo penitenciaria. Hay 23 panaderías, ¿no? Ya hay 23 panaderías funcionando en los distintos recintos. Y, bueno, no nos cansaremos de decirlo, todo el pan que se consume en los recintos penitenciarios de todo el país es elaborado por los propios privados de libertad. También contamos aquí, por ejemplo, en Rodeo 3, tenemos las cuadrillas de servicios generales porque vamos organizando a los privados de libertad en cuadrillas de servicios para que hagan mantenimiento de las instalaciones. Y ese trabajo percibe un aporte social que se les deposita a ellos a través de una cuenta de ahorros por la caja de trabajo penitenciaria y sirve para su reducción. Además, tenemos una carpintería donde están laborando 12 compatriotas, una serigrafía donde están laborando 18 compatriotas y un taller textil donde elaboran 12 compatriotas. Para un total en Rodeo 3 de 49 compatriotas que también están involucrados incluso en la confección de los propios uniformes que utiliza la población privada de libertad y con lo que nosotros vamos alcanzando ese régimen nuevo. El signo característico es, bueno, que les vamos dotando su uniforme. También debo decir que el propio uniforme de las femeninas se está también confeccionando en estos talleres y próximamente anunciaremos nosotros, porque estamos elaborando un cronograma para poderles dar la dotación de los uniformes a las femeninas y queremos que sea al mismo tiempo, porque todos los recintos de reclusión femenina están debidamente ya adaptados al nuevo régimen penitenciario.